Música Hey que pasa chavales bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo video Y en el dia de hoy estamos aqui en el servidor Llamado sky drown Un servidor que es valido desde la version 1.8 hasta la 1.11x De minecraft Bueno chicos antes de empezar Con la review de este servidor quiero comprobar Si contiene el cambio de skin Asi que ponemos skin set O baja skin solo y Si en este caso podremos cambiar la skin Con el simple comando Baja skin y ponemos El nombre del usuario premium Al que queremos copiar la skin Bueno chicos dicho esto Vamos a empezar con la review de este servidor Como ya habré leido en el titulo del video Bueno voy a alejarme un poquito De aqui porque esta es zombie y no Se si me escuchareis bien Bueno lo que estaba comentando Que no se que titulo habré puesto Pero este servidor destaca por sus skywars Que son una mezcla de Cubecraft y una mezcla de Hype pixel Asi que nos da una combinacion Bastante interesante Y encima de ello Habra que sumarle Que los kits son gratuitos Asi que yo creo que esto Es un punto bastante importante Para muchos de vosotros Por tanto vamos a ver Que contiene el servidor Por aqui menú de modalidades Le damos click derecho a la brújula Y tenemos skyblocks Skywars Kit pvp Survival op Arena pvp Que ahora mismo esta en mantenimiento Pero contiene Lo típico Lo de Bueno Willu hc Iron willu hc Poth debuff Poth no debuff Combo fly Combo build Bueno Etc 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 Y por aqui tambien Eggwars Que estará proximamente Asi que tenemos Practice pvp Que probablemente Cuando vosotros veais Este video Ya estará disponible Porque es un simple mantenimiento Y Eggwars Que bueno Estaba proximamente Y eso ya no Yo ya hasta ahi no llego Y no se Cuando estará disponible Asi que bueno Vamos a los skywars Que es El punto fuerte De este servidor Y bueno Estaremos aqui en el lobby Y tenemos Tres Sitios Tres Zonas Donde podemos jugar A ambos lados Tenemos Las arenas O los mapas De uno vs uno Por aqui esta A ver si se ve Uno vs uno Uno vs uno Uno vs uno Y si creo que Solo es Solo hay uno vs uno Uno vs dos Ya no estoy muy seguro No Asi que a ambos lados Tenemos los mapas De uno vs uno Y aqui delante Tenemos los mapas Mas normalitos De bueno De las personas Que les corresponde A cada mapa Por aqui tenemos De doce Tal 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 Bueno Los mapas son Una mezcla Como ya he dicho De cubecraft Y de high pixel Y lo mejor de todo Es que Aparte de Los mapas Vamos a meternos No se En cualquier arena A ver A ver A ver A ver Es que no veo Hay tanta gente Mira México Por ahi A ver Alguno que haya gente Temple Es que tampoco quiero Que haya mucha gente Porque si no va a empezar Mira Candy por ejemplo Y quiero enseñar Aqui A ver Los kits Los kits Son todos 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 Gratuitos Menos Estos de abajo Pero que bueno Estos son kits Que habrá que desbloquear Pero igualmente Son gratuitos Asi que por ejemplo Aqui tenemos El kit youtuber Vale Todos estos kits Son gratuitos Y algo quería comentar Ya se me acaba de olvidar No se Ah vale Insane mod Si Eso Lo que quería decir Que Tambien tenemos El modo Insane mod Justo a la derecha Lo podéis ver Que pone mapa candy Y el modo Insane De high pixel Asi que por eso digo Chicos Que es una mezcla De Cubecraft Y high pixel Y encima Tiene los mapas Gratuitos Vamos a salir Porque no quiero jugar Y es eso Básicamente Lo que quería enseñar De hecho Voy a meterme en otra arena Se ha quedado Ahí pillado El número 5 No se porque Bueno Voy a meterme en otra arena Por ejemplo Ah Mierda Me he metido la misma Y aqui lo pone Ahora si lo pone Que antes no lo había visto Pone skywars Modo insane Que eso es Lo que quería enseñaros Asi que bueno chicos Yo creo que Prácticamente he dicho todo Espero que se me hayan Entendido Porque lo he dicho Muy rápido creo Pero bueno Lo he dicho chicos Que nada mas Por ultimo Me gustaría Bueno Sinceramente Este servidor Me lo paso Un suscriptor Vamos Lo que pasa Que no me acuerdo De su nombre Porque El El video O bueno El comentario Mejor dicho El video no El comentario Que puso en ese video Youtube Lo marco como Spam Entonces El comentario Se borro Igualmente Me dio tiempo A copiarlo Porque ya sabéis Que os manda Una copia Al correo electrónico Asi que me dio tiempo A copiar La IP del servidor Pero No pude Porque No sabía Que se iba a bajar El comentario Asi que No caí yo En copiar El nombre De usuario Que me mando Este servidor Asi que Lo siento Mucho Pero Aquella persona Que me mando El servidor Sabe quien es Asi que Desde aqui Te mando Un saludito Señor Anonimo Y nada mas Chicos Por aqui Me despido Si dais like Comenta Y compartis Se agradece Y nos vemos En la proxima review Que no se te olvide Compartir Choo 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 Choo